...y nosotros nos vamos evaluando finalmente para obtener un certificado como Ministros de Liberación de Cristo Libero Internacional y va a seguir multiplicándose porque nuestro objetivo es formar guerreros en liberación y guerra espiritual para que nos espaldamos a todas las iglesias del mundo entero. Una vez ustedes ya graduados, ustedes pueden llevar este conocimiento como lo estamos haciendo nosotros a otras iglesias.